La noche me toca, me da su veneno, como el hambre de un po' más hambriento Y si encerrás en parte, me dominas el tema, no me espantará tanto, verte tan sedienta Es un lujo personal, confesarte, que dibujo bien tu piel, buenos artes Sigue en defensa, comiendo cerezas, haz que se duerma, la bruja sureña, dame una sirena Para en su cierre mejor, buenos artes Buenos artes Buenos artes Buenos artes Buenos artes